Amigos, oyentes a nivel nacional, los que nos escuchan entre todo el mundo a través de la página web de Omega Estéreo, el tema del reto que tenemos nosotros en materia de seguridad o de inseguridad en este país, la situación que se presenta con la Policía Nacional, un nuevo jefe, obviamente ahora se estrena en la nueva administración también del país y nosotros movidos más que todo por el interés de, primero, conocer un poco acerca de este terreno poco transitado por los civiles, pero que queremos enterarnos de un ex jefe de la Policía, casualmente como fue el doctor Ebrahim Asbat, un destacado abogado, también comentarista y analista político. Buen día, doctor Asbat, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Buenos días. Vamos a solicitarle que nos ilustre un poco acerca de su visión futura, acerca de lo que es este país necesita a gritos, que es la seguridad, doctor Ritero. No, yo creo que comenzaría por esto, yo creo que fuiste el primer director de la Policía Civil. Correcto. Y esa figura se mantuvo por varios años, hasta que creo que fue el presidente Martín Torrijos que volvió a la figura de los uniformados. De los uniformados. El balance de eso, ¿cuál es? ¿Crees que fue mejor el ensayo con los civiles? ¿Es mejor haber vuelto a los uniformados? Porque yo entiendo que, y ahora lo digo, no desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista de la ciudadanía como de la propia tropa, llamémoslo así, de los propios uniformados que me dicen, yo, pero eso lo sabes tú mejor, que ellos prefieren tener un uniformado a tener uno, un civil como jefe de la policía. Yo no creo que haya existido mucho cambio cuando la percepción popular sigue siendo una percepción de inseguridad. A través de los últimos 30 años, 29 años ya, de que hemos estado experimentando con Policía Nacional y hemos utilizado las dos figuras, pues la civil o la de uniformado, no ha existido en realidad en la población panameña una percepción de seguridad, independientemente de quién sea el director de la policía, si es civil o si es uniformado. Si usted se percibe desde hace que ya 15 años hemos tenido uniformados y sin embargo el tema sigue siendo un tema de inseguridad ante la población y aparece siempre en todas las encuestas que se realizan. Entonces pareciera ser que el tema de la inseguridad en Panamá no está sujeto a quien sea el que la dirige, sino en la capacidad y el liderazgo de la persona que lo dirige. Además, un director de la policía no es necesariamente importante que sea un uniformado, lo importante es que sea un buen administrador y un buen líder que pueda dirigir o darle un camino a la Policía Nacional, porque sí es cierto que las modalidades delictivas han ido cambiando a través de los años y Panamá siendo una zona con una posición estratégica importante, también existen una cantidad de delitos transnacionales en la cual nosotros nos vemos involucrados, no solamente el tráfico de drogas, el tráfico de inmigrantes, el contrabando, los productos falsificados, digo aquí en Panamá hay una gran cantidad de otros tipos de delitos transnacionales que convergen en este territorio por su posición geográfica. Entonces ese es uno de los elementos del tema delictual o del mundo delictual panameño y el otro tema es el de la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de sus hogares y la seguridad de las comunidades. Son dos temas paralelos, aquí hay mucha presión por parte de países extranjeros o organizaciones internacionales para atender el tema de los delitos transnacionales y aquí hay mucha presión popular para atender los problemas de la inseguridad de la inseguridad comunitaria, personal, bienes, propiedades, etc. Entonces son dos situaciones en la cual el país se tiene que enfocar en el tema de la seguridad y a veces es un problema de donde uno apuesta parte del presupuesto en una u otra, ¿no? Donde está ese sano equilibrio para poder atender las dos realidades de la delincuencia en Panamá y ese es un factor que realmente creo que hemos sido muy deficientes en poder atender. Si no observemos lo que ha pasado con el tema del tráfico de drogas y toda la temática de crear, de establecer estos radares que al final nos gastamos casi 300 millones de dólares y realmente hoy por hoy no sabemos si los radares que se quedaron en Panamá están funcionando o no están funcionando, pero se fueron 300 millones de dólares para atender una temática de delitos transnacionales, no una temática locales, de seguridad ciudadana o comunitaria, ¿no? Entonces así andamos, ¿no? Cada cinco años alguien cree que, y esto es una realidad que ocurre en toda Centroamérica, cada cinco años llega un presidente y cree que está inventando la rueda y vuelve y cambia, yo creo que la policía necesita darle continuidad en sus planes, tener un plan estratégico que pueda darles, dársele continuidad y no estar sujetos a los vaivenes de cada cinco años inventando fórmulas y programas que realmente no resuelven el tema. La otra temática de las entidades de seguridad es todo lo que ha venido ocurriendo en el mundo con las nuevas modalidades tecnológicas. Hoy la Policía Nacional, más que invertir en hombres, hay que invertir en tecnología y la tecnología nos puede ayudar a resolver una gran cantidad de estos problemas. Es decir, ha habido un gran avance en los temas tecnológicos y la policía tiene que asimilar esa tecnología para poder prestar un buen servicio. No es solamente hablando de cámaras, sino también de control fronterizo, temas relacionados con identificación de personas, pruebas biométricas. Todo esto es una nueva realidad hoy en día que ayuda a la Policía Nacional a ser mucho más eficiente. Pero primero hay que adiestrar a los policías a utilizar estas nuevas herramientas y el mundo va en esa dirección. Si usted va a Inglaterra, a Londres, a nadie se le escapa a usted de un delito por el hecho de que hay cámaras por todos lados. Después de los eventos de terroristas que hubieron en, ellos cambiaron toda la movilidad de control. Y entonces hoy en día básicamente digo, ocurrió tal hecho, vamos a ver qué dicen las cámaras. No llaman a la policía a que vengan, sino que las cámaras son las que te van a decir. Te van a decir qué fue lo que ocurrió. Doctor, hay una supuesta crisis maquillada en la policía por el exceso de comisionados que hay, que dicen, incluso yo entrevisté al señor Mirones, no jefe de la policía, él dice que él va a mandarlos a la calle a muchos porque dice que están en oficinas sin hacer mayor cosa, nada más desde el punto de vista administrativo. Ese exceso en cuanto a los comisionados y subcomisionados, es como República Dominicana, siempre lo he dicho, en Dominicana hay 500 generales y 400 tenientes coroneles, un país pequeño. Panamá hay una situación de esa naturaleza. ¿Cómo puede usted esto, intuir que eso se puede resolver? Que sea más eficiente de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, lo que pasa es que en muchas ocasiones el aumento, el subsiguiente rango está basado en la antigüedad y no está basado en los méritos. Entonces creo que los rangos se tienen que ganar. Los rangos no pueden ser básicamente un ciclo de la vida de un uniformado que ha pasado de subteniente y termina decomisionado solamente por el transcurso de los años. No es nada más lo que ellos llaman la modalidad de la antigüedad, sino que tiene que hacer estudios. Correcto. Entonces hay una serie de otros factores que son y además de ser evaluados en su profesión, ¿no? Es decir, tiene que haber un comité de evaluación. Entonces todo ese proceso, en la medida en que la gente solamente por los años lo hace pasar, todos terminarán siendo comisionados en algún momento y eso lo que está creando es una pirámide, va a crear una pirámide invertida, especialmente a nivel de la oficialidad. Pero eso no es el único problema que hay en la policía. Aquí han existido mandatarios que han querido dar todo tipo de prebendas a la Policía Nacional, especialmente a la oficialidad, porque se sienten seguros con esos oficiales. Entonces hay muchos que han terminado siendo jubilados y terminan con su último salario de la policía y además le dan otro cargo adicional, ya sea lo nombran en una embajada o lo nombran en un ministerio con otros 5.000, 7.000 dólares. Y al final ese oficial está ganando 14.000, 15.000 dólares de salario. Y solamente por ese sentido de que, bueno, me prestaste buenos servicios, me protegiste, te aprecio mucho y terminan con esos tipos de salarios. Aquí han habido oficiales que han sido destituidos de la Policía Nacional y después de 15 años los han vuelto a reintegrar. Entonces cuando se cometen todos esos tipos de anomalías por razones políticas, definitivamente que usted está minando una institución que tiene que regirse por reglas muy claras. ¿Me explico? Porque es una entidad reglamentada. Sí, es que esos ascensos pareciera que tuvieran un criterio escolar. O sea, tú pasas tercer año, te pasan para cuarto. Y si pasas cuarto, vas automáticamente para quinto. No hay limitaciones en ese. Pero es que tampoco hay una limitación en la ley. O sea, cuando digo en la ley es que la ley fije el número de subcomisionados y de comisionados. Pero ahora mismo, ahora mismo no hay un límite en la ley es cierto. No hay un límite, de manera que está sujeto a la discreción o en algunos casos al capricho de los gobernantes, del ministerio, del ministro o del presidente decidir, hombre, ya este mayor, bueno, sí, yo lo voy a hacer subcomisionado aunque no hubiera la plaza. O sea, no hubiera la plaza. O sea, no hubiera la plaza, llamémoslo así. O sea, es, en ese sentido yo comparto exactamente lo que dice el doctor Afá. Ha habido, se han relajado, se han relajado los ascensos. Y en efecto están ocurriendo por transcurso del tiempo. Y poco a poco nos vamos a dar cuenta del peso que eso tiene en el presupuesto. Porque la diferencia es avispal. O sea, que aquí la máxima jubilación para todos los demás es 2.500, pero aquí ya hay policías que se han jubilado con 10.000. Porque le suman todos los ascensos, le suman todos los sobretiempos, le suman todas las... Que no toman vacaciones a veces, ¿no? Que no toman vacaciones. Entonces eso es un problema grave que existe y que algún gobierno tendrá que atender. Si se tratan de hechos inconexos mucho, pero es una realidad. Se jubilan temprano, muy buen salario por encima del resto de los mortales. Diga, Camila. El problema es uno cómo arregla eso. Porque es muy difícil bajar a alguien de rango. O sea, a no ser que haya cometido alguna falta. Bueno, lo que ya... Uno qué va a hacer. El que ya recibió su rango permanece con eso. Pero sí hay que reformular todo este tema de nuevo que ha de aplicarse de ahora en adelante, ¿no? Igualmente el tema de esto de los salarios, ¿no? Porque no creo que el país pueda estar sosteniendo a tantas personas con estos niveles de salario y... Mira, nosotros criticábamos mucho la ley de las fuerzas de defensa. Y sin embargo, no nos hemos dado cuenta de que hoy en día casi las mismas atribuciones que tenía las fuerzas de defensa las tiene hoy las entidades uniformadas, pues. Porque migración antes era la fuerza de defensa. Hoy, pues, siempre se nombra militar y eso está lleno... Perdón, policías o está lleno de uniformados. Y muchas instituciones han quedado en manos de ellos. Es decir, y no por razón de que ellos lo hayan solicitado, sino que los presidentes... ¿Me explico? Los han nombrado. El propio Consejo de Seguridad. El propio... Sí, correcto. Ha pasado a mano. Exacto. Es un buen punto. El propio Consejo de Seguridad, definitivamente, que en ninguna parte del mundo los servicios de información están en manos del Ministerio de Defensa. Vamos a la Corte Comercial. Están escuchando Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.